A casi una semana después de haber aprobado límites a la importación de vehículos y celulares, especialmente de prohibir el ingreso de celulares nuevos por vía correo y salas de arribo, estas restricciones se reducirán en 300 millones de dólares a las importaciones de la deficitaria balanza comercial del país. El Ministerio Coordinador de la Producción, Santiago León, enfatizó que las razones del Comité de Comercio Exterior fueron las de la protección y cuidado de la salud y el medio ambiente y el objetivo de desarrollar industrias como el reciclaje. Se espera que después de estas medidas no se empiecen a especular en los precios de la escasez que tendrá el producto en el Ecuador. Esto también puede generar intranquilidad en los comerciantes que expenden estos productos, ya que viven de la venta diaria que el negocio les deja y que ahora deberán dedicarse solo a la venta de accesorios. La medida busca fomentar el proceso del reciclaje, como se lo indicó anteriormente. Por lo que el límite también será para las grandes importadoras como las operadoras Claro y Movistar. Las personas que ingresen al país solo se les permitirá la entrada de su teléfono celular usado como parte de sus objetos personales. Aduanas del Ecuador estará supervisando cada una de las entradas del país para que la disposición se cumpla.